y de regreso que se va por Brasil para su... ¿De dónde vamos? Vamos para Girardona, para ECA de Colombia ¿Esto es qué? ¿Versión Beta? ¿Qué qué? ¿Versión Beta es qué? Sí, esto es versión Beta El director Este es el director de la nota Realizador Es para ECA A ver cómo hace ropa, hilos y telas ¿Y esa nota es para qué tema? Para tecnología y moda Para empezar en un especial que vamos a hacer sobre Index Moda y Colombia Moda pues a propósito de las... Colombia, Texas de la semana que estamos viendo ¿Ese tema es para cuánto? Para mañana Mañana, imagínense Todavía para La entrevistó a la parcera Que está ahí Que se hable Hola Vivi Hola Pásame para Girardona Vamos a Girardona Vamos a Girardona Vamos a Girardona Y le decidí que vamos a ayudar Si algo se va a hacer Ya está cansada de la rutina Solo ya se fue a Girardona Y viene de parche Bueno, vamos a Girardona Ahí está Miguel Hola Víctor Estrella A ver Mario Se me la verá Yo lo encontré en el carro Listo Ahí tenemos a Miguel El conductor Estrella Muy parecido a Matt Mas Matt Mas Michael Mike Si Y él conduce como loco Pero Tenemos un carro al frente Entonces Vamos despacio Vamos despacio Vamos despacio Y si estás conduce como loco Y a cámara Mentiras mentiras Es un excelente conductito Aunque se puede esperar En la hora que le puse En la hora que le puse Es un método Inversión método El es un método En el momento Bueno, evaluar . A ver Que grondo es En el pasado ¿En el pasado? En el pasado En el pasado Es un recorrilaro En el pasado ¿Sabías el nombre de Casete? ¿Te gusta las revistas? Y con paso por Paso por Por el hueco Y vía por llenar Aquí nuestro director Gracias por ver el video